¿Qué pasa? Os traen un vídeo sobre el Barça de Xavi Hernández, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que vayáis calcar sus tácticas en EAFC24, que es el nuevo juego, el primer vídeo del canal. Como ya sabéis, Xavi Hernández es un entrenador que con el Barça y con sus equipos trata de ser agresivo, presionar arriba y dominar y tener posesiones largas de balón. Predomina este cuadrado en el centro del campo, que vamos a ver qué tácticas y cómo hemos colocado los jugadores para calcar su táctica en EAFC24. Así que vamos a pasar a las formaciones y como podéis ver hemos utilizado la 4-3-3 contención, la básica, y hemos hecho algunos ajustes para que se parezcan y se coloquen como en la realidad. Primeramente, por ejemplo, los centrales los hemos atrasado un poco para darle más espacio y que tengan más amplitud. Araujo también, defensa central pero bastante abierto en derecha. Con los dos laterales, en este caso Cancelo sobre todo, lateral derecho pero lo más adentro posible y más alto posible. Con Uriol Romeu, que lo hemos dejado de medio centro defensivo. Y Frankie de Jong, lo más abierto en izquierda pero siendo medio defensivo izquierdo. Con Joao Félix, que partía de una posición más abierta, le hemos puesto lo más adentro posible pero de extremo izquierdo. Y a Gabi le hemos adelantado lo más posible y le hemos puesto de medio ofensivo derecho. Con Rafinha le hemos dejado igual y Lewandowski también le hemos dejado igual. Así que sí partimos del 4-3-3 que podemos decir que es la posicionamiento inicial del Barça. Pero cuando no tiene el balón y tiene que presionar, normalmente defienden en un 4-4-2 con De Jong y Uriol Romeu doble pivote. Y Rafinha y Joao Félix por bandas con Gabi y Lewandowski por delante en un 4-4-2. Y en cuanto a la opción, cuando el equipo ya tiene el balón en campo rival y ya tiene una posición larga y puede controlar el balón, se forman una especie de 2-3-5 o incluso un 3-2-5. Donde lo que sucede es que están los dos centrales con Frankie de Jong, Uriol Romeu y Cancelo. Más o menos Cancelo un poco más adelantado que Uriol Romeu y De Jong pero está por la misma línea. Con Valde ganando altura y amplitud por izquierda, Félix se mete hacia adentro. Con Gabi también metido en ese cuadrado por delante, Rafinha abierto y Lewandowski arriba. Así que vamos a pasar a los movimientos más habituales de este Barça. Y uno muy habitual es que cuando juega a Valde sobre todo, que le hagan cambios de juego. Ya que como es lateral izquierdo y teóricamente aparece un poco más por sorpresa, le hacen esos cambios de juego donde Félix puede atraer un poco al lateral y dejar más solo a Valde. Y con ese cambio de juego recibe Valde y ya puede encarar y llegar a línea de fondo para poner un pase atrás. Y así genera una ocasión muy clara de gol. Por el otro lado, en el caso de Cancelo, que está en una zona mucho más interior, ayudando al medio del campo, sí que es cierto que en algunas ocasiones se puede ver como Cancelo, sobre todo si el equipo rival tiene una línea de 5 o incluso si tiene una línea de 4, puede hacer diagonales rompiendo o desmarques rompiendo en la zona indefendible. Entre Gabi y Rafinha, si recibe Rafinha abierto o había abierto, es Cancelo el que rompe ahí al espacio a la zona indefendible para poder poner después un pase atrás y generar peligro. Y es que Cancelo no siempre rompe al espacio a línea de fondo, sino que sobre todo lo que hace es quedarse en esa especie de zona entre Gabi y Rafinha, tanto alto como bajo, y se va moviendo hacia arriba y hacia abajo en esa zona, donde en muchas ocasiones, pues si le hacen un cambio de juego o incluso si Rafinha se la pone, puede recibirla ahí en una especie de frontal del área o pico del área, que si recibe ahí, pues puede hacer un centro al segundo o incluso hacer un chute desde la frontal. Otro de los jugadores importantes en este Barça es Uriol Rumeu, que algo que hace mucho, aparte de dar constantemente salida a Araujo y a Koundé cuando están construyendo desde atrás, lo que hace muy bien es filtrar esos pases para los jugadores que están más avanzados en el cuadrado, es decir, para Gabi y para Joao Félix que están entre líneas. Uriol Rumeu muchas veces cuando la tiene trata de filtrarles esos pases para que una vez reciben ellos puedan ya generar magia y progresar la jugada y generar peligro. Además, no solo esto, tanto De Jong como Uriol Rumeu también son muy importantes a la hora de realizar cambios de juego, tanto para Valde que está abierto, como hacer cambios de juego para Rafinha, que también se mantiene completamente abierto en derecha y poderle hacer ese cambio de juego para que reciba Rafinha y una vez recibe puede hacer una diagonal de las suyas, desbordar y poder meter un centro al segundo palo o generar un tiro desde el pico del área y así poder meter gol. Frenkie de Jong Rafinha Gabi Y Frenkie de Jong evidentemente es esencial en este sistema de juego y para el Barça, ya que no solamente ayuda mucho la creación, ya que Valde sube y él en muchas ocasiones puede caer como una especie de tercer central formándolo a la hoja de Koundé o lateral izquierdo, cuando tienen el balón sino que cuando lo pierden en ataque, como Valde está arriba, muchas veces es él el que tiene que hacer la cobertura y si hay una transición del equipo rival, el actuar prácticamente como el lado izquierdo o cubrir ese lado izquierdo de la contra del equipo rival. Vamos a pasar a las prácticas, sin defensa, estilo defensivo, presión tras perder la posesión, vamos a tratar de recuperar rápidamente, ancho del equipo 50, ningún ancho como un estrecho y profundidad 80, muy alta. Juego de equipo y creación de oportunidad, armado lento y posesión, vamos a tratar de hacer ataques posicionales, con ancho 60, ya que vamos a querer dar bastante amplitud, y futbolistas en área 7, ya que cuando llegan por los lados, cuando la tiene Rafinha o Valde, acumulan mucha gente dentro del área. Así que vamos a pasar a las instrucciones, y a Ter Stegen será por los centros y portero libero para que esté dentro de la espalda, a los centrales no les vamos a tocar nada, a Cancelo le vamos a poner en equilibrado y invertido, para que esté ahí en esa zona interior del terreno del juego, con Uriel Romeo, defensa equilibrada, quedarse atrás al atacar, ya que va a ser el pivote más posicional, y cubrir el centro, va a estar cubriendo constantemente el centro. A Valde pondremos unirse al ataque, porque queremos que dame a altura y amplitud, y adelantarse para que constantemente esté ahí arriba, con Daishong, defensa equilibrada, ataque equilibrado para que alguna vez pueda subir también un poco, y cubrir a las bandas, importante, para hacer esas coberturas de las subidas de Valde, y lo demás en equilibrado. A Shog Félix lo pondremos en apoyo básico equilibrado, cortar y hacia adentro para que se meta en una zona más interior, y lo demás en equilibrado. A Gabi lo dejaremos en equilibrado, entrar al área por los centros para entrar al remate, y lo demás en equilibrado. Y a Rafinha pondremos quedarse en banda, para que esté dando amplitud en banda derecha, pero que también ganar la espalda para que a veces también pueda desmarcarse y ganar la espalda del equipo rival. Con Lewandowski quedarse en el centro para que sea la referencia, y futbolista de referencia para que a veces caiga un poco y baja a recibir para descargar. Así que hasta aquí el vídeo del FC Barcelona de Xavi Hernández en EFC 24, y como siempre quiero que me hagas por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo. ¡Gracias! ¡Gracias!